Oye, es que no sé cómo decirte, ¿sabes? Te tengo una propuesta No, na-ra-na-na, ¿qué pasará? ¿qué pasará? No, na-ra-na-na, ¿qué pasará? ¿qué pasará? Te tengo una propuesta, no, no sé si te interesa, no, tal vez o le molesta o le tome por sorpresa Quiero una aventura, sexo y que sea muy trapieza Te tengo una propuesta, no, no sé si te interesa, no, tal vez o le molesta o le tome por sorpresa Quiero una aventura, sexo y que sea muy trapieza, sé que esto es una locura, el novia de mi camarada Pero sé que también quiere, me lo dice su mirada, tengamos una aventura sin que yo sospeche nada Con él será muy santita, conmigo una descarada Él de mí nunca sospechará, soy el amigo en quien confía más Mi novia tampoco se enterará, será nuestro secreto y nada más Sé que yo tengo a mi novia y es muy hermosa, lo sé Con ella yo siento amor y con usted quiero placer No la saco de mi mente, creo que voy a enloquecer Y es que con ese cuerpazo, ¿quién se puede contener? Cuando hay una relación, sé muy bien que se respeta Pero es mucha tentación, pues se piste muy coqueta Hacerlo en mi habitación, creo que estaría muy paleta Mejor vámonos de rol y lo hacemos en su camioneta Y sentir la adrenalina, no sé si me explico Es que entienda señorita, lo prohibido es lo más rico Le tengo una propuesta, no, no sé si te interesa, no Tal vez o le molesta o le tome por sorpresa Quiero una aventura, sexo y que sea muy trapieza Le tengo una propuesta, no, no sé si te interesa, no Tal vez o le molesta o le tome por sorpresa Quiero una aventura, sexo y que sea muy trapieza Ellos no se lo merecen y esa es la realidad Pero tenga por seguro que jamás se enterarán Ya no puedo resistirme a tanta sensualidad La deseo más que un niño a su juguete en navidad Sé que la quiere, la cuida y la protege como un pinche guardaespaldas Pero si supiera lo que imagino cada que la vio en minifalda Mi cuerpo se altera, la encuero en mi mente pero mi lentes me respaldan Quiero hacerlo intensamente mientras rasguña mi espalda Cuando él se vaya al trabajo en su cama hágame un espacio Y si le marca dígale que andaba en el gimnasio Si mi novia me llama no le voy a contestar Después le inventó que se acabó la pila al celular Cuando salgamos los cuatro ni siquiera me salude Para que ella no sospeche y su novio nunca dude No sé si esto está pasando fue una visión que yo tuve Ya que se mete en mis sueños más que el wey de Freddy Krueger No, na 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 Que pasará, que pasará No, na 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 Que pasará, que pasará Le tengo una propuesta, no No sé si te interesa, no Tal vez si te le molesta o le tome por sorpresa Quiero una aventura, sexo y que sea muy traviesa Te tengo una propuesta, no, no sé si te interesa, no, tal vez no le molesta o le tome por sorpresa, quiero una aventura, sexo y que sea muy traviesa. Hola mi amor, soñé o paso.